hola qué tal amigos ya saben mi nombre es rodrigo gaya antes que nada quiero pedirles que se suscriban aquí abajito aparece el botón de suscribir si lo están viendo desde la pantalla a mi nombre y listo por favor se los pido bastante agradecería muchísimo porque así me ayudan a crecer hoy les quiero presentar esta propiedad que me encantó porque tiene un terreno te y es escritura pública 300 metros cuadrados de terreno empezamos hoy de este lado estamos para la parte de afuera en el terreno me encantó y el precio está súper barata tiene su alberca otra cosa que también me latió mucho y su terracita para que aquí me invitan a las carnitas asadas están en el fraccionamiento citlalín que se acuerdan aquí está la casa citlalín muy bonita que se vendió que también les podemos construir una igual y tienen muy buenos espacios en jardín y las casas son tres habitaciones vamos para esta parte aquí tenemos el baño completo para el área social para dos habitaciones en total son tres habitaciones la principal con baño completo aquí tenemos la cocina cocina y el área de lavado de este lado cocina sala comedor y vamos a iniciar por estas dos habitaciones tienes una habitación de este lado otra habitación de este lado y vamos a conocer la parte de afuera está muy fresca estaba cerrada se siente bien fresquecita y aquí está la habitación principal con su baño completo lo mejor de todo amigos el precio de esta casa se me hace una muy muy buena oportunidad con escritura pública por 300 metros cuadrados de terreno 100 de construcción tienes aquí la parte para estacionarte un automóvil un auto la cisterna de este lado y les digo ese flexionamiento citlalín aquí se han construido cajas muy bonitas muy 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 bonitas y aquí les podemos construir si así lo desean el costo de esta propiedad amigos tiene un costo de millón 690 mil pesos es apta para crédito 300 metros cuadrados de terreno 100 de construcción escritura pública tres habitaciones la principal con baño completo un baño completo para el área social y las dos habitaciones su alberca un jardinsote se me hace muy buena muy buena oportunidad digo vean el jardín tan solo por el espacio de jardín es vale mucho la pena vale muchísimo la pena pues ya saben amigos mi nombre es rodrigo gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad anímense porque siento que esta se va a ir devorada por el precio hay quedas bien bonitas les digo ya saben amigos mi nombre es rodrigo gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad a mi me gustó me gustó mucho el espacio de jardín eso es importante porque es escritura pública y saben que siempre sube el costo ya saben por favor nos vemos en el siguiente video suscríbanse compartan el video denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video adiós